Es cierto, habíamos programado ya para el día de hoy la entrega de premios del sorteo que se hizo por la Lotería de Santa Fe el día sábado pasado, donde hubo 20 ganadores del sorteo del Bono Contribución 2015. Todos los ganadores, bueno, algunos que pudieron estar presentes, otros no, vienen y retiran su premio el día de hoy, los que no, bueno, ustedes se encargan de hacérselo llegar. Sí, ya, digamos, a los que estuvieron presentes, que pudieron llevarlo, algunos que tuvieron su espacio como para hacerlo, ya lo han retirado, si no, los premios que hay acá guardados en el set, lo vienen a retirar durante la semana, no hay problema. Si son chicos, se los vamos a acercar nosotros hasta la casa. Tuvimos poca gente en la entrega de premios, en la recepción de los premios, sabemos que los horarios son medio complicados, pero nosotros estamos también con una serie de actividades que el único día que nos permitía hacer la entrega era hoy. Igualmente, lo que nos interesa a nosotros, que los premios se pueden llevar tranquilamente, que lo ganó gente que realmente colabora con el set en forma permanente. Lamentamos que los otros 900 y pico de personas que compraron el set no se puedan llevar premios, porque sería muy lindo que, como colaboran con el set, que todos tengan algún beneficio. El beneficio o el premio importante que tienen hoy es que van a poder ver el centro de rehabilitación que estamos construyendo. Es un centro de rehabilitación que cada vez está creciendo más en la población y nos está haciendo falta la parte de consultorio, que es lo que se va a volcar el dinero de este bono de contribución. ¿El balance de la venta de este bono ha sido buena? Sí, realmente muy buena. Son 946 bonos que se han vendido. Para tener una idea, el año pasado se vendieron 806, o sea, tenemos un excedente, digamos, a la proyección nuestra del año pasado bastante importante. En plata estamos hablando que la recaudación que le queda al set de estos son cerca de 250.000 pesos. Volcado totalmente, íntegramente al centro de rehabilitación, con algo de plata que había sobrado del bono de contribución del año pasado, y dos aportes muy importantes de la municipalidad, lo cual nos va a permitir, si Dios quiere, para el mes de noviembre poder terminar la obra y hacer una inauguración. Cuando hablamos de cifras, a veces el 250.000 pesos en la recaudación de un bono puede parecer mucho, sin embargo, cuando uno le tiene que volcar este tipo de obras, siempre es poco, digamos, porque son obras que se vienen haciendo muy a pulmón, como lo decimos, y todo el tiempo, bueno, es demandar más dinero para poder dejarlo, bueno, como ustedes quieren hacerlo, que es con una inauguración completa. Sí, decís inauguración completa y no creo que lleguemos a tanto, por tiempo, por muchas cosas, pero sí inauguración funcional, que es lo que nos interesa. A lo mejor la parte estética exterior no va a estar, porque uno tiene que darle tiempo a la obra para poder pintar y hacer terminaciones, pero la recaudación de 250.000 pesos es mucho y es poco, pero es lo que nos interesa a nosotros. Nosotros tenemos una estimación de la obra esta cerca de los 600.000 pesos. O sea, estamos hablando que el bono de contribución aportó la mitad, es mucho. Nosotros tenemos que estar agradecidos a todas las localidades, a todo San Carlos, San Agustín, Santa Clara, Matilde, muy importante para nosotros. Muchos otros lugares donde realmente la gente nos pide los bonos, llegamos y lo aceptan. Vender 950 bonos es porque está aceptado realmente. La gente conoce el set. Y hoy tuvimos una doble alegría. Uno de los ganadores, David Gunsinger, ganó una bicicleta y vino y lo primero que dijo, la bicicleta queda para el set. O sea, que nos han donado algo que seguramente lo vamos a volcar para algún sorteo, premio o algo para el triatlón que está en marcha para el mes de octubre. ¿Un buen gesto también de un ganador? Que realmente merece que lo digamos porque la verdad que es una doble colaboración. Alguien que compra un bono, se lleva un premio y en lugar de llevarlo queda para el set, para nosotros es una alegría. Bueno, Gabriel, después ahora ya se ponen en marcha con todas las otras actividades y se lanza el bono 2016. ¿Cuándo? Y normalmente en enero lo organizamos para en febrero alargarlo. Este año hicimos así para poder poner una cuota más que no se incremente el costo mensual, pero sí el costo final del bono, lo cual nos ayudó a nosotros bastante porque realmente mantuvimos casi el mismo importe del año pasado por cuotas, agregando una cuota más. Y se vendió mejor que el año pasado, quiere decir que la verdad que fue una buena decisión.